Y mis sueños cabalgan de noche, erra y pica en mis sienes el duro galope Mi abrazo al recuerdo y grito tu nombre ¿Dónde estás amor? Amor, amor, amor ¿Dónde estás amor? Y me explotar Y me diría cómo va A tu estilo, a tus caprichos Y a tu cosa No te cuesta trabajo Una vez que han pasado las horas locas ¿Qué tal si ves con ellas? También hay un contratiempo Porque te tomas en ir a lo que siento Como cuando te fuiste Que no hay arrazones Estaba ciego Amor, maldito ¿Qué digo de ser? Bien como el amor Se va a tapar dentro de mi dedo Amor, maldito Maldito Que no me dejo Y es la locura Y es la locura La que padece Y esclava de este amor Y que me disloca Y esclava de este amor Que me disloca Que me disloca No veo en mi silencio De creer en mi dedo Y nunca Ni es la hora de mi morirte Se escapará tu nombre Que me disloca Y que me disloca Y que me disloca Lo que se es la locura Y que me disloca Y la gente Y que me disloca Y que me disloca Y que me disloca Y que me disloca ¡Adiós! ¡Deja que monta esta roca! ¡Y al que has clavao tu amargura! ¡Adiós!